Gracias. Gracias, ¿qué ha ido? ¿Puedes ir? Acá, ¿para? ¿Puedo ser el sucio? ¿Puedes ir a la pelada? ¿Eran Gary, ¿no? ¿Eres una pelada? ¿Era la pelada por el sucio? ¿Está bien? ¿No me interesa? ¿Puedes? ¿Puedes hacer eso? No me interesa, ¿está bien? ¿Acaste esta bien? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuáles hoy hay un poco de la población? ¿Vale a hacer el tiempo cuando vamos a la gente a la vida? ¿No? ¿O no vamos a hacer la máquina? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Light display. Background display. No, no. Light display, right? Light display. Light display. No, 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 no. ¿Puedo hacer bien eso, no? No, ¿qué te pones? Sí, ¿estas de efecto? Sí, ¿estas en efecto? ¿Halo? Sí, a tu cámara perfecta. Aquí, vamos a ver. Ok, ¿es que que está ahí? No hay que ver si no, no hay nada. No hay nada. No sé, solo has estado en body movement. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Habla? ¿Habla la dialogue? ¿Habla de mirar? ¿Habla de mirar? No, 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 no. No, 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 no.